Soy Laura Alonso, investigadora en la plataforma de sistemas térmicos eficientes dentro de la unidad de transición energética de Tecnalia. Soy ingeniera química por la Universidad del País Vasco, especializada en sistemas energéticos por la Universidad de Yeble y en termodinámica de fluidos por la Universidad de Tarragona. En el contexto actual de emergencia climática nos encontramos ante un reto importante de cara a la descarbonización de la industria, donde la eficiencia energética juega un papel clave a la hora de adaptar los procesos industriales al nuevo modelo de transición. En la plataforma de sistemas térmicos eficientes aplicamos nuestro conocimiento termodinámico al análisis de procesos industriales para identificación de los puntos de proceso susceptibles de mejorar su eficiencia energética, aplicando tecnologías innovadoras y eficientes. Llevamos a cabo el diseño, dimensionamiento, modelado y testeo experimental de estas tecnologías a diferentes niveles, a nivel de componente, desarrollando por ejemplo intercambiadores de calor para recuperación de calor o para optimizar equipos térmicos, a nivel de equipo, desarrollando por ejemplo la tecnología de bomba de calor de alta temperatura o el transformador de calor por absorción y a nivel de sistemas, integrando estas tecnologías con sistemas de almacenamiento y o energías renovables. Nuestras capacidades se ven soportadas por nuestro laboratorio de sistemas térmicos y eficiencia energética, TermiLab, que nos permite el testeo de sistemas térmicos comerciales o nuevos desarrollos experimentales. Nuestro objetivo es apoyar a la industria en la mejora de la eficiencia energética de sus procesos, especialmente con la aplicación y desarrollo de tecnologías para la recuperación y revalorización de calor y frío industrial. De esta manera, ayudamos a minimizar sus emisiones de CO2, contribuyendo a la lucha contra el cambio climático y a que las empresas puedan competir de una manera sostenible.